Señoras, señores, todo está preparado para que esta noche sea única. 15 concursantes venidos de todos los puntos de nuestro país, un fantástico elenco de bailarinas, la profesionalidad de nuestra orquesta en directo, un insuperable equipo de técnicos. Aquí comienza Al Moradiel busca una estrella 2011. Al Moradiel 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 Al Moradiel